Este 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Con esta conmemoración se busca un esfuerzo colectivo para promover el libro como cultura y con ello la lectura. Es por ello que en el marco de esta celebración, desde el 19 de abril hasta el domingo 28 de abril, se realiza la edición número 18 de la Feria Jalapeña del Libro en el Parque Juárez, dedicada al escritor Juan Villoro. Y este sábado 27 realizarán venta nocturna con descuentos, platicó Eduardo Juárez, uno de los organizadores. He destinado el próximo sábado para incluso una venta nocturna con descuentos especiales el sábado, ya el penúltimo día de la feria. Hoy solamente les podemos invitar a que vengan, a que nos visiten y mañana vamos a tener la visita de Juan Villoro, mañana y el jueves. El librero explicó que los jalapeños son nacidos compradores de títulos en las librerías de Jalapa. Para los chiquitos, o los chiquitos son los que están queriendo tener libros. Ya los grandes, los adultos, como que lo han ido dejando. Pero hay una, lo que es la población jalapeña en sí, es conocida como gente lectora. Los organizadores invitaron a la ciudadanía a que se acerquen a la feria donde pueden encontrar diferentes tipos de libros en el horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Nora Hernández, RTV, más noticias.